Hola, buenos días, bienvenidos a GC Motors. En GC Motors tenemos grandes promociones. Promoción 1, ABC de motor completo. Incluye filtro de aire, filtro de combustible, bujías, limpieza y comprobación de inyectores, escaneo del sistema, limpieza del cuerpo de aceleración, lubricación de bandas y complementación de niveles. Aplica restricciones. Promoción 2, cambio de aceite más 10 dólares adicionales, limpieza y regulación de frenos. Venga, visítenos. Estamos ubicados en Pomazqui, en las calles García Moreno, N1 29 y Marieta de Vintimilla. GC Motors, Ingeniería Automotriz. GC Motors, Ingeniería Automotriz.